Resumen Judicial Resumen Judicial Conspiración para el tráfico de dinero, conspiración para la distribución de varios kilogramos de cocaína hacia el país de Estados Unidos, que en ese sentido es el país requirente del señor Osman Martínez Guevara. En audiencia de notificación de resolución, para José Ramón Bertetti se ha solicitado se dicte autodeformar procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos. Se está notificando la resolución de la Corte de Apelaciones al señor José Ramón Bertetti, ya que esto es en relación a la compra y venta de boletos aéreos. El día de hoy se le está notificando que la Corte de Apelaciones revocó los sobreseguimientos por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y por malversación de caudales públicos. Y está ordenando se le dicte un autodeformar procesamiento por ambos delitos. En audiencia de determinación de la pena en el caso Avalancha, Ministerio Público solicita por el delito de asociación ilícita 20 años. Por su parte, la defensa la pena mínima de 13 años, 4 meses. Para delito de asesinato, penas de hasta 150 años, mientras que la defensa pide 20 años por cada asesinato. En el delito de lavado de activos, Ministerio Público solicita 20 años de prisión, a excepción de María Adelaida García, que se solicitó 6 años, 8 meses. Por su parte, la defensa pide de 4 a 15 años. La lectura de la sentencia se llevará a cabo el día 25 de enero. En el caso que a nuestro criterio y conforme al artículo 26, numeral 3 del Código Penal, correspondería a una pena de 13 años, 3 meses. Porque el Ministerio Público hasta este momento no ha acreditado varios requisitos, elementos para formalizar una pena concreta en este proceso penal. Hay fecha para el 25 de enero del presente año. Condenan por delito de lavado de activos por más de 13 millones de lempiras al exregidor de la Municipalidad del Triunfo Chaluteca. Además, se absolve a su esposa. Ellos sentencen correspondientes a lo que es dos ciudadanos, al señor José Adán Castillo Velásquez y a la señora Tomasa del Carmen Escalante. El primero salió culpable por el delito de lavado de activos y más aún, la señora Tomasa del Carmen Escalante salió absuelta del mismo. El tribunal determinó culpabilizar al señor José Adán Castillo Velásquez. Es de tomar en cuenta que hace falta también lo que es el recurso de casación, debido a que esta defensa tiene para bien que no se tomó en cuenta lo que era toda la prueba real contundente y fidedigna que esta defensa presentó a favor de José Adán Castillo Velásquez. Va de 15 a 20 años, nosotros como es deber y obligación vamos a pedir la mínima. Para HCH Noticias con imágenes de Alejandro Irías y Luis Zelaya, les informó Nirvana Velásquez. Resumen Judicial